muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estais? espero que estais bastante bien vamos a aumentar el avance del capítulo número 8 de osigual budokan que acabo de poner malo si lo acabo de poner en el comentario porque se ha subido por las 8 de la mañana el cual decía de la compara el avance no he podido subirlo lo había subido está el vídeo lo que pasa que le pone avex lo había bloqueado mundialmente no puedes notificarlo el notificio me da igual vale la cuestión es que nadie puede verlo me pone unos minutos y digo bueno vale lo recorto y ya está la parte que no hablo lo recorto y ya está se publica de nuevo después lo veo a las horas y me pone lo mismo está bloqueado mundialmente yo digo bueno vale ahora qué y es lo mismo pero yo comentándolo y en plan en serio de verdad así que pues nada lo tengo que recortar y no lo he puesto o sea lo he puesto todo lo que viene siendo avance imágenes y todo menos el vídeo el vídeo avex en el canal de avex principal no lo han subido no veo el motivo así que yo tengo que cortar esa parte y pues nada así que lo siento mucho joder con los ruiditos eh todo el día todo el día madre mía en fin capítulo número 8 quiero estar en mi futuro vale que va a ser el último capítulo el último capítulo se hace fue el último día por las votaciones como dije en el cual ya eripio se había recuperado la pierna y se para trabajar toda semana entera para comprar cosas para nuestra cría maina chan vale llega el último día está reventada y de repente se queda dormida de cansancio y se cae por un río y después no sé cómo muatar literalmente en fin eripio no pudo hacer nada después vemos un pequeño avance lo que viene siendo aya intentando cambiar su aspecto aquí vemos una aya madura que por cierto que le queda bien a ella madura es como yori cuando intenta ser madura y aquí lo que dije de maina que estaba triste porque porque no vio a eripio el simple hecho de que decía eripio es a dónde está a ver en parte leí un comentario que me cabreo y a ver tiene razón ojalá tiene razón pero poquito eh tuve ese apoyo a la a lo que pienso yo que decía maina o sea en vez de preocuparse por el pío porque no se preocupa un poco más por difundir su su fama y la cuestión es si tiene razón pero la cuestión de maina es que es ella tímida y intenta pasar un poquito comida desparcelida y además quitando eso maina además quiere lo que venciendo o sea es lo típico de yo yo hago mi actuación normal como soy y si te fijas te fijas y ya está esa es mi intención de ídola y diciendo ídoles yo hago mi carácter normal y todo y si llama atención pues llama atención pero si no la llaman pues nada la gente se tiene que fijar en ti no tú que tú quieres llamarla sí pero hasta cierto punto no es en plan de aminazada y todo el rato intentando todos los días sabes en plan llamar pero tampoco hay que pasarse sabes que yo prefiero una idea una maina tímida una maina que esté jodiendo todo el rato en fin que no es una crítica tampoco no quiero que sea una crítica es lo que pienso yo en este anime vamos que maina no debe ser tan exigente sino tranquila como es y pues nada qué iba a decir se me ha olvidado bueno que al final llega corriendo el ipío llega tarde ya se ven todas las votaciones pero compra 300 discos o algo así todos los discos de maina y después se lo dice la esta la chica de abajo se la dice a maina que compre otros discos y nada bueno se presentan las votaciones las votaciones vemos que primera ha quedado obviamente reo segunda maki flipo que maki había caído demasiado había quedado el quinto puesto también pero por lo de sorane maki volvió a subir por algún motivo y sorane cayó vale maki se quedó en el segundo puesto tercer puesto fue para nuestra querida ehm aquí está la votación no si aquí está el resultado el tercer puesto fue para yuka y tú dices ok después cuarto puesto para yomemi que se quedó en el cuarto puesto como he dicho hace un momento el quinto fue para sorane sorane se quedó muy abajo todo fue por la culpa de comillas de comillas de siempre me olvido tu nombre compañero es que aparte de que sales poquito pero es que siempre se me olvida tu nombre tío no sé por qué era 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 sito sida hostia perro no sé no se me olvida lo voy a vender aquí mmm mmm sale de hermana pero no sale de hermana genial como a mi me gusta o sea este que apenas habla solo un poquito motoy se me se me olvida tío maldita sea vale motoy fue entre comillas culpa de motoy por lo de que supuestamente recordáis que vieron a sonar de chan con un hombre el cual era su hermana y el no sé que reina y motoy eran es verdad y por eso claro dice pero bueno para ahorita la gente va a apoyar y yo he dado un hombre donde lloran a ver compañero y a las cuestiones que no quiere que cante la sola que sale bien que saque sola vale si como el hipi pero tampoco hay que pasarse compañero que esta se arruinando en su carrera en fin ahí se da cuenta de que dice no le he dado suficiente apoyo posible a Sorane el cual se siente triste ehh se siente triste el pobre era reina su hermana no? si no es para la memoria de la reina no? si es la reina si es la reina te digo lo mismo no es pero no se si es reina ehh vale motoy se siente triste por eso lo cual impacta sexto puesto es para Aya que se queda con cara muerto pero los fans le animan a Aya que no entiende su rol de loli pobrecita ehh y nada y ultimo puesto septimo como siempre Mayna cuida ehh bueno luego despues le dice sus notimientos Mayna perdón Mayna este Edipio a Mayna lo cual me llego al cocolo ah que por cierto cuando fue Mayna cuando le dice eso a la supervisora de la del stab le dice que había comprado discos el dia anterior pues se va corriendo a buscar Edipio y justo la ve en las escaleras mecánicas subiendo con todos los discos en plan de oh 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 y todo fue muy oh en fin me gustó el capitulo estuvo bastante bien la verdad me gustó en fin y le quería comprar la ropa que tambien le compro motoy pero al final motoy no se la dio creo si no me acuerdo que ropa era muy bonita para Solane eh y Edipio tambien pero al final se la puso a ella y pues nada ehh capitulo numero 8 quiero estar en mi futuro el pueblo se trata de navidad es verdad uff navidad y vas a hablar de la navidad es verdad Edipio y otros están asesorados por el concierto anual de navidad de cham jam Kumasa y motoy que esperan ansiosos el disfraz de santa de leo y Solane hostia puta yo tambien lo espero bueno no solo de ella de todas este año tomaré la decisión que Mayna use disfraces de santa por otro lado cada miembro de cham jam esta observando el evento de apretando manos de los otros miembros para que no saben motoy esta en plan de me cago en la hostia me quiero morir ahora mismo un momento vamos a poner todo de golpe asi ya me ahorro esfuerzo de macho motoy esta en plan tímido osea algo con Solane tiene que haber pasado tiene que haber dicho algo o no se esta arrepentido mira que mona es Solane chan ahora es reina te imaginas no es Solane Solane que lindo es Solane club de tenis po ehh bueno aquí vamos a Aya que esta sonrojada algo de sus fans o no se esta mona Aya osea Aya esta mona en su modo así normal que intenta ser mood loli pero no es mood loli y en el modo madura es muy mona la verdad con el pelo suelto que le queda muy bien Elipio enamorando osea me imagino que será May no 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 se lo mismo no es May no pero hasta enamorando Elipio ahí y aquí es el evento de Navidad en el que vemos a esta imagen va a ser portada esta imagen ya os digo yo que va a ser la portada del video me cago en la hostia y de hecho la voy a guardar para ponerla ahora mismo 3 ceros mierda 3 esta imagen va a ser la portada del video yo se lo digo eso va a ser la portada del video esta imagen vemos aquí a Sorani a Reo y a Mayna ahhh que bueno ojalá estuvieran todas tío en fin me voy a gozar como no puedas imaginar en fin vamos a ver el avance hablan dos los fans de Aya 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 definitivamente no entiende su personaje es verdad y Yuka igual no entiendo las circunstancias vale veamos aquí a a Aya su traje donde trabaja ella necesitaría que atesorar a su Yololi a ver no siempre se puede hacer eso pero si se intenta ah ya pues Mood Loli Sundere el evento de navidad por cierto veremos a Aya en traje de santa para el evento de navidad ¿verdad? aquí está Cham Jam la portada de Cham Jam en modo navidad que oye no están nada mal vemos aquí como están el orden de de como quedan las votaciones primera sombra tercera cuarta quinta sexta séptima no es que andaban los trajes eh no es que andaban los trajes aquí obviamente como es la la sexy del grupo pues tienen que esforzarse más Aya y Aya y Yuka son como comillas los loli las pequeñas y quieren que ir más kawaii Reo como es la líder tiene que ser el eje de ese centro santa tampoco ni muy sexy ni muy niña ni muy loli sino más kawaii Sorane pues no sé de verdad me la veía ella como una persona sexy imagina como va Maena no se ve bien Ayamiara que buena esa ya porfavar si no se enamora Aya me encanta que digan Aya en vez de Aya Aya se separan del Aya justo algo va a suceder en esa noche de santa en vez de nevar llueve y cae truenos y corta toda la electricidad de la ciudad verdad no sé si Aya eh muchas gracias te quiero a ti en mi futuro episodio número 8 ok 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 a ver vamos a ver unos poquitos comentarios y lo dejamos por aquí aquí está este es el comentario que os dije perdón por lo que voy a decir pero odio el personaje maya siempre está pendiente de que le ayude no se preocupen ni un poco de aumentar sus fans por lo menos Aya intentó algo ella ni se mueve creo que no que ni canta es porque main na me trago solo prefiere a las mujeres y solo quiere fans femeninas pero en sí las mujeres poco se interesan por los idols en eso es verdad salvo las que sueñan con un siglo por eso se ve más hombres siguiendo las idols femeninas por lo general al menos en Japón las mujeres prefieren los idols masculinos en eso es verdad así la gran mayoría a ver verdad y no verdad pero la gran mayoría de mujeres prefieren idols femeninos idols masculinos que idols femeninos que no tiene que ser el caso que también hay muchas idols femeninas que apoyan o sea muchas mucha gente femenina muchas mujeres que apoyan a las idols femeninas no tiene por qué sea así igual que hay muchos hombres que apoyan a idols femeninas y hay muchos hombres no muchos pero hay una gran cantidad de hombres que apoyan a los idols masculinos por eso al menos es lo que he visto cuando he visto el concierto de idols siempre suele haber más hombres que mujeres ya eso es verdad pero Maika tiene dos que siempre apoya es mejor calidad que cantidad y toma en cuenta que ella es tímida y toma en cuenta de que la única mujer que sale de este anime que es apoya a una mujer es Elipio y los demás son hombres tímida debes entenderla además a hechos pequeños avances hechos pequeños avances como en lo que es su blog subiendo muy fuerte eso es verdad o sea no te cuenta que también es una tímida es como reo en el pasado a lo mejor seguramente en el pasado sí y ahora porque es la líder y influye más y ha destacado más pero daos cuenta que en el pasado reo era así no me silencio vale perfecto pues eso es esto lo que acabo de comentar pues punto pelota no se ha faltado pero te dejo su sonrisa me asco saberlo y esta miradita y esta miradita es que le pego una miradita cuando se quedan en uno le pego una miradita no akumasa pero es que me cago en la puta me cago en la puta que miradita le pegó es que pero estoy aquí de pie ahora que todos ustedes me votan por mi y los dos se miran se sonroja y en plan de puta bar que linda me alegro de haber creído en ustedes básicamente es lo que ya decía comasa me alegro de haber creído en mi que bonita comasa es mi puto ídolo si 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 yo también lo entiendo comasa puto ídolo en fin luego lo de sogane fue a ver triste me ha dado y la cago es que literalmente me ha dado y la cago vemos aquí una sogane que está un poco pone esa cara y hasta lo mismo lo dice el mismo modo hoy dice pensar que sogane hacía una haría una expresión como esa baja la linterna y dice es porque yo no me esforcé más mira lo que hiciste barry pero es que es así o sea todo por su gilipolle por no al menos yo que sé y entreclar las cosas por un tweet yo que sé no 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 eso la ha hundido a la pobre sogane y se ha visto ahí a sogane que está o sea y a ver también me di una cuenta cosa de que cuando se pone el traje de lencería es falso lo de la la raya de la sopais yo pensaba que que estaba que era así pero no no era falso pero bueno fue muy sad aquí está no me di cuenta te lo juro no me di cuenta dibujada es que como es planita pues pobrecita en fin así que pues nada más vamos a verte con con todo con todo chanjang así que nada más el culo rojo hasta la próxima chau